Hola, yo soy Eduardo de Estufanglo.com y aquí estamos en una calle llena de tendereces y sitios de fruta, de verdura, de todo un montón de tiendas. Aquí, en estas joyerías, hay un pasaje, el Abrupa Passage. Ya digo, aquí está la pescadería. En las pescaderías no me gusta cómo tiene el pescado, pero lo tienen sin hielo, al fresco. Y aquí veis la galería esta que me ha gustado. Es la galería de más tiendas, más joyerías. Yo no entiendo cuántas joyas pueden vivir en este país. Es increíble. Hay otra joyería. Aquí tiendas de lámparas, accesorios, de todo. Pero es que me ha gustado por eso, por el formato de galería que había. Y el silencio que hay de pronto, después de tantísimos lugares, de barullo, ¿no? Ahí tenéis. Pues bueno, zapatitos, souvenirs y de todo un poco. Aquí el recorso de Estambul, un poquito de todo. Y a mí que me miran con cara rara porque estoy grabando y hablando. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y aquí está. Ahí os dejo la galería. Y por ahí vengo. Pues muy curioso. Lleno de esquinas curiosas Estambul, ¿eh? Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.